Hoy te contaré la historia de uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. William Harrison Densi, mejor conocido como Jack Densi, nació en Manasa en 1995. Fue un boxeador estadounidense conocido como el primer campeón mundial de los pesos pesados. El movimiento más icónico de Jack fue el Densi Roll, de hecho fue llamado por esto como Jack Densi. El movimiento consistía en balancearse de izquierda a derecha con una gran velocidad y fuerza para poder hacer tambalear el cuerpo. Una vez se acercaba al oponente y sin dejar de realizar el movimiento, se lanzaban golpes de izquierda y derecha hasta derribar al rival. Pese a ser un movimiento muy destructivo y efectivo, fácilmente se podía parar con un contragolpe. Este movimiento ha sido usado por grandes boxeadores, pero dentro de todo esto el más resaltante fue Mike Tyson. Además, esta técnica es el movimiento del protagonista del manga, Hajime no Hippo. Jack nació en una familia humilde. Desde pequeño trabajó como estibador y minero. Jack comenzó su historia de boxeador peleando como un aficionado. Debido a la gran cantidad de talento que poseía, atrajo a una gran cantidad de managers. Y en poco tiempo logró convertirse en un boxeador profesional. Solo 5 años después de haberse convertido en boxeador profesional, en 1919 ganó la corona de los pesos completos al derrotar de una forma aplastante a Jess Willard. Como sería usual en las peleas de Densi, logró derribarlo un total de 7 veces en esta pelea. De hecho, se conoció como una de las mayores palizas en la historia del boxeo. A partir de allí, su carrera estuvo siempre en ascenso, convirtiéndose en una figura sumamente famosa en los Estados Unidos. En 1920 tuvo la pelea más grande de toda su carrera, pues Jack Densi defendió su corona ante el héroe francés Georges Carpentier. En un combate que rompió todos los récords existentes de asistencia y taquilla. El éxito de esta pelea fue tal que fueron más de 800.000 fanáticos, lo que se traduce en dinero como 1.800.000 dólares, para ver a Jack Densi derrotar a Carpentier en 4 asaltos. De hecho, se conoció como la pelea del siglo de esa época. Densi defendió su título exitosamente en 7 ocasiones, en peleas míticas como contra el argentino Firpo, la cual le dieron el reconocimiento a nivel mundial. Muchos años después, y aún en la cima, perdió su título mundial en 1927 contra Genay Tunay. Pelea a la cual se le programó una revancha, en la cual hubo mucha polémica, debido a que Densi logró derribarlo y el árbitro prolongó la cuenta de 10 hasta 14 segundos, dándole la opción a seguir en el combate. Y debido a la manipulación del árbitro, se le colocó el nombre como la cuenta larga. Esta es una de las peleas más polémicas de toda la historia del boxeo. De hecho, esta fue la última pelea que peleó Densi. Luego de esto se retiró, y en 1940 abrió un restaurante en Broadway, Nueva York, el cual administró hasta su muerte, el 31 de mayo de 1983. Este ha sido un pequeño resumen de toda la historia de Jack Densi. Gracias por haber visto todo este video. Por favor, deja un like y suscríbete, eso me ayuda mucho a seguir haciendo contenido. Hasta un próximo video. ¡Gracias!